Es un orgullo poder dar esta novedad que este año vamos a hacer la feria gastronómica que reúne a todas las colectividades y participar de todos estos actos como siempre lo hemos hecho y que debido a esta pandemia que tuvimos se vio truncado la participación nuestra. Bueno, salimos al rodeo y estamos aquí presentes acompañando a esta colectividad de tantos años como la Galesa y en el marco de las actividades de la Federación, bueno, este año está previsto para el día 28 de agosto el desfile en la parte del Diadema de Argentina, un barrio emblemático, un barrio con mucha historia y que creo que desde el ENCO Tour, el Ente Comodoro Turismo, se está tratando de fortalecer esa historia cultural que tenemos y bueno, hemos decidido hacerlo en aquel lugar, en este barrio. Después viene la elección de la reina el día 3 de septiembre en el predio ferial, el día 4 el acto del Día del Inmigrante con entrega de diploma a aquellos que han cumplido más de 30 años en la Argentina y como cierre en el mes de septiembre, el 9, 10 y 11, la feria gastronómica que esperamos la gente nos acompañe como siempre lo ha hecho hasta el 2019. Se sigue homenajeando el sacrificio de muchos inmigrantes que llegaron a ser grandes a Comodoro Rivadavia y en este caso hoy de la colonia Galesa. Así es, creo, en las palabras de los distintos discursos se hablaba de un momento de reflexión y creo que esto ha servido, toda esta pandemia ha servido para uno reflexionar y mirar para atrás porque hoy, como se decía, reclamamos un poco más de compromiso, un poco más de esfuerzo, de trabajo y creo que ese es el camino hacia el futuro. Gracias por ver el video.